Paso adelante ¿Eres Gang Puppy? Sí, pero cuando está en línea, cuando está muerto Bueno, el pollito está vivo, ¿no? Y no está muerto Sí, cuando el pollito está vivo ¿Qué pasa con el pollito? ¿Está muerto o no está vivo? ¿Pero estaba muerto o estaba vivo? No leía el manga Es que es un final abierto, Chicho Como el gato de... Es un final interpretativo Como el gato de Shrondinger De Shakira El pollito de Cardina Shakira Pá la pig Pá la pig Pá la pig No 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 la pig